Hoy desperté, soñaba que viajaba en un avión de papel Hoy desperté, soñaba que volaba para nunca volver Yo, 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 volando en una nube bien despierto Durmiendo sin ver este duro infierno Molesto me siento o tal vez estoy feliz Sufriendo en el averno cantando sobre un beat De distintas realidades de donde tú la miras Depende de tu mente y tu perspectiva Mueve y reanima tus neuronas, táchese un libro, es la hora Por eso my brother sigue con la nota loca Creando alegría o tristeza en la zona Viendo ese avión volar sin rumbo Yo volar, quiero conocer el mundo Hoy desperté, soñaba que viajaba en un avión de papel Hoy desperté Imaginando lo que fue, pudo ser y lo que nunca fue Así escapé, sin equipaje ni ultraje Solo traje en mi mente y cora un kilo de fe Así es la ley de los soñadores Visualizando, vislumbrando en el cráneo Todo el mundo de colores Ya no hay limitaciones, solo música y estas manos Que quieren tocar más allá de lo prohibido por los límites urbanos Hace años, sueños tan lejanos Romper cadenas volando sobre los mares y los límites urbanos Alejados de lo insano Enfermedades y tiranos idealizados Volver o no volver dentro de todo no es problema Lo plasmo todo en el papel, lo exhibo aquí en la escena Un esclavo del sonido, dan el clavo con sigilo Y así de sencillo desaparecieron los dilemas Es más, la apnesia carcome mi cerebro Ebrio, no estoy pero no poseo ni un recuerdo No sé realmente qué está sucediendo Solo desperté en el avión sobrevolando un gran desierto Incierto es este vuelo, aquí siento un gran recelo Voy cayendo como un trueno pero nunca toco el suelo De papel es mi nave aquí en mi sueño No se destruye, solo fluye porque del sueño yo soy el dueño Hoy desperté Soñaba que viajaba en un avión de papel Hoy desperté Soñaba que volaba para nunca volver Dile que son crímenes en decibeles a civiles He visto miles de gentiles perecer Sigo firme aunque no me crees Sigo humilde con los pies en el Everest Mantuve la fe Estuve preso en el infierno y escapé Soñé que la libertad la pude obtener Desperté donde el mundo gira y no giro con él Libre de maldiciones conquistando el mañana No hay limitaciones cuando escribo mis canciones Viajeros que llegaron cuando menos lo esperaron Dejaron una huella que muchos subestimaron Ya nada más quedará dentro de mí Ya nada más quedará dentro de mí Oh no Oh no 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 Gracias.